A principios de marzo del año 2015, las excavaciones de rescate en Berna, Bulgaria, descubrieron el esqueleto de una persona gigante enterrada bajo un muro de la fortaleza de la ciudad de Odesos. Los informes iniciales indicaron que los científicos estaban muy asombrados por el tamaño del hueso encontrado en el área, lo que los llevó a concluir que la persona había vivido en el siglo IV o V. El esqueleto fue revelado durante las excavaciones de rescate realizadas por el arqueólogo del Museo de Arqueología de Berna, el profesor Dr. Valery Jotov, quien estuvo a cargo del equipo que realizó las excavaciones allí. El tamaño de los huesos era impresionante y pertenecían a un hombre muy alto, sin embargo, por alguna sospechosa razón, el profesor Jotov no reveló la altura exacta del esqueleto. Los arqueólogos de Berna también encontraron restos de una muralla de la fortaleza de Odesos, fragmentos de tinajas de barro y un monolito de mano de antigüedad tardía. Cuando comenzamos a descubrir el antiguo muro de la fortaleza, comenzamos a hacernos muchas preguntas y, por supuesto, tuvimos que seguir excavando para llegar a los cimientos del muro. Así es como nos topamos con este esqueleto, dijo el Dr. Valery Jotov. Los arqueólogos descubrieron que el cuerpo fue enterrado originalmente a una profundidad de unos tres metros. Dado que las tumbas de tal profundidad son muy raras, asumen que el pozo debe haber sido excavado como una zanja de construcción en el que se dirigió el muro de la fortaleza de Odesos. Según el profesor Jotov, la persona murió en el trabajo y el hecho de que fuera enterrado con la mano apoyada en la cintura y el cuerpo orientado hacia el este era evidencia de un entierro ritual. Si bien los arqueólogos no han encontrado nada peculiarmente digno de mencionar sobre su descubrimiento, muchos investigadores se preguntan ¿de dónde vino el esqueleto? Muchos expertos afirman que el hombre prehistórico es un ejemplo de la raza extinta de los gigantes de la Atlántida. No es la primera vez que se descubre un esqueleto de un individuo anormalmente grande en Europa del Este. El esqueleto de un guerrero gigante del 1600 a.C. fue descubierto en el 2012 cerca de Santa Mare, Rumania. El video de este esqueleto estará saliendo arriba del video o en la descripción. El guerrero conocido como Goliath medía unos 2,5 metros de altura, lo cual era bastante inusual para la época y la región, porque la mayoría de los individuos tenía una vida muy corta y aproximadamente 1,5 metros de altura en promedio. Con él en su tumba se encontró un impresionante puñal que demostraba el gran estatus de guerrero. ¿Todos estos increíbles descubrimientos prueban que los gigantes alguna vez realmente vivieron en Europa? ¿Es la raza de gigantes de la Atlántida una realidad de la historia humana? ¿Son esas historias mitológicas basadas en hechos reales ocurridos en un pasado lejano? Si solo fueran descubrimientos fortuitos y pocos serían una excepción, pero hay demasiados esqueletos de gigantes descubiertos a lo largo y ancho de las masas continentales del planeta, y aquí tenemos otro ejemplo monumental al otro lado del mundo. Un equipo de arqueólogos encontró una metrópoli de la cultura Longshan con más de 100 edificios, y lo más escalofriante es que el tamaño de sus habitantes era desproporcionadamente grande. Shang Shichai fue una de las primeras celebridades chinas. En el siglo XIX, en tiempos en que las noticias tardaban meses en llegar de una punta del planeta a otra, pudo recorrer el mundo bajo el seudónimo de Chang Wugou y recibió un trato de celebridad. Los periódicos hablaban del gigante chino, y en la actualidad, su derrotero de historias quedó en el recuerdo. Sin embargo, un nuevo descubrimiento en la provincia de Shandong trajo su nombre a los principales medios de China. De acuerdo a la agencia Sichuan, un grupo de arqueólogos locales halló antiguos restos de gigantes cuya altura superaban fácilmente los 2.2 metros. Si bien en Occidente el tamaño no sorprende demasiado, el promedio actual o el promedio de los hombres chinos es de 1,65 metros, y hace dos siglos, los especialistas calculan que eran entre 10 y 16 centímetros menos. Hemos llegado a esta conclusión después de estudiar los huesos. En vida, sin duda, eran aún más altos, comentó Fan Hui, jefe del Centro de Estudios de Historia y Cultura de la Universidad de Shandong. Los investigadores consideraron que los restos pertenecen a miembros de una civilización neolítica llamada Longshan, quienes vivieron allí hace unos 5.000 años, durante el final del periodo neolítico, y que se caracterizaron por su excelsa destreza en la fabricación de cerámicas. Creo que esta cifra se explica por la presencia de abundantes fuentes alimenticias a las que estas personas tenían acceso, añadió el investigador. El hallazgo fue realizado en las excavaciones cerca de la localidad de Jinan, al este del país. Además, encontraron fragmentos de más de 100 edificios, más de 200 enterramientos y alrededor de 20 fosas de sacrificios. Los investigadores sostuvieron que tantos los huesos como las estructuras edílicas demuestran que tenían condiciones de vida bastante favorables, ya que la estructura de las viviendas contaba con dos dormitorios bien separados y otras estancias. Básicamente para algunas culturas los gigantes habitaron el mundo antes que los mismos dioses, por lo que muchos colosos, alentados por su soberbia, se atrevieron a desafiarlos. Sucede en la mitología hindú, escandinava y también un poco en la biblia, iniciando fieras batallas tras las que eran castigados al ser vencidos. El primer registro escrito donde se habla de gigantes es en el poema épico de Gilgamesh. En la tradición mesopotámica, uno de los textos más antiguos es este poema, que data del 2100 a.C. En él, el héroe debe matar a Jumbaba, un ser de tremenda fuerza cuyas fauces lanzan fuego. A partir de este relato de gigantes, serían piezas clave dentro de la cultura de los pueblos, como la mitología griega, donde los primeros que resaltan por su tamaño son los titanes, hijos de Gea o Gaia. En esta línea, otras razas de descomunales entes serían creadas a partir de la traición del titán Cronos, cuyo padre es Urano. Según Hesiodo, la segunda mitad del siglo VIII a.C., Cronos lo castra, y de sus genitales caídos surgen los gigantes, hombres enormes con piernas de serpiente inmortales ante los poderes de los dioses. Más tarde, ellos ayudarían a Gea en su lucha contra Zeus, el dios del trueno e hijo de Cronos, y los dioses olímpicos por la liberación de los titanes encerrados en Tártaros. Este periodo es conocido como la Gigantomaquía o Guerra de los Gigantes. Este culmina con el triunfo de los dioses gracias a la ayuda de Heracles, que es Hércules. En la mitología escandinava, los gigantes además ostentan un importante lugar. La leyenda dice que el coloso Ymir, también conocido como Aurgelmir, fue el primer ser viviente luego del Hinnum Gagab, aparente vacío. Él es el fundador de la raza de los Jotun, o Gigantes de la Escarcha, y fue muerto por los dioses nórdicos Odín, Bili y Bé. Su sangre derramada ahogó a casi todos los habitantes de Jotunheim, el país de los descomunales, y su cuerpo fue usado por los dioses para crear el mundo de los hombres. Solo dos Jotun sobrevivieron en la Gran Inundación, la esposa de Ymir y su nieto, Vergelmir, quienes evitaron la extinción de su raza. Bran, una raza de gigantes, siempre aparece en cualquiera de las leyendas o creencias religiosas de todas las antiguas civilizaciones. Es obvio que muchos de estos relatos y escritos ancestrales deben tener un porcentaje de verdad, ya que no podría haber tanta coincidencia, por más de que la ciencia lo trate de explicar, como un inconsciente colectivo que supuestamente motivó a las culturas antiguas a recrear enemigos o dioses de tamaños extremos para intimidar a los humanos a obedecer leyes. Esto va más allá, no es tan simple como decir que es culpa de nuestra imaginación y punto. Cada día se encuentran restos óseos gigantes que demuestran que los seres humanoides gigantes fueron una realidad en la antigüedad. Aún hoy en día, existen personas realmente grandes resultado de la herencia genética de sus antepasados. Mi humilde teoría es que estos gigantes fueron eliminados por los humanos por ser una especie temida y por tener obviamente un ciclo de reproducción más lento que el nuestro. Creo que allí radicó la fuerza del ser humano. Nos reproducimos muy rápido y lo sobrepasamos ampliamente en número que decidimos exterminarlos. Eso suena muy lógico ya que eso es lo que hacemos como humanos. Exterminar otras especies que nos amenazan, incluso exterminamos otras especies que no nos hacen daño en absoluto. Esa es nuestra triste verdad. ¿Y qué opinas tú? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.